¡Hola muy buenas! Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta lo que ves, si te gusta el contenido y si te gustan nuestros vídeos, te animo a que te suscribas por ahí al canal porque nos ayudas un montón. Y te recuerdo también que por ahí hay una campanilla que si la activas, pues cuando vayamos publicando vídeos, YouTube te va a avisar de que hemos publicado. Pues dependiendo si te interesa o no el contenido, tú decides si lo ves o no. Pero te sirve para saber que hemos publicado contenido. Hoy venimos con un juego en formato pequeño de un ratoncito que es muy conocido. Y es Jerónimo Stilton, el misterioso robo del siglo. Un juego de Troquel Games. A partir de 8 años, con partidas de 15 a 25 minutos y de 2 a 4 jugadores. ¿Te apetece saber más de este Jerónimo Stilton? Pues quédate. Pues en este juego de Jerónimo Stilton en el misterioso robo del siglo XXI, nos vamos a convertir en investigadores, tratando de resolver misterios. Al más puro estilo de los libros, nosotros tenemos algunos libros de ellos. El misterio manuscrito de Mostratatus, En busca de la maravilla perdida. Tenemos por aquí algunos libros del famoso Jerónimo Stilton, aunque no es un top en casa. Hay algunos. Yo creo que es un ratón muy conocido entre muchos niños y un top ventas, un top en ventas de libros para niños. Por la animada que es la lectura y la aventurera. Y esas mismas sensaciones pretende transmitirnos este Jerónimo Stilton, el misterioso robo del siglo. El juego de mesa. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? ¿Nos vamos a encontrar un juego de deducción realmente? ¿O de esos que aparentan ser deducción y luego no hay que deducir? Todo eso. Componentes. ¿Cómo se juega? Os lo explico. Y luego os cuento las conclusiones finales y qué nos ha parecido este Jerónimo Stilton. Así que cambiamos de cámara y os enseño. Cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos el juego de Jerónimo Stilton, el misterioso robo del siglo. ¿Qué nos vamos a encontrar al abril? Bueno, pues lo primero que tenemos nos vamos a encontrar un libro o un cuadernillo con hojas que utilizaremos para jugar. Cada jugador llevará una de estas hojas. Atentos porque viene con un código QR que nos dará acceso a la web del juego para poder descargar fichas. Y personalizadas. Aquí pues tenemos los tres grupos de cosas que tendremos que adivinar. Tiene una tarjeta de presentación del juego y por la parte de atrás también nos viene con un código QR en el que nos habla de los distintos juegos que tiene la editorial de Tronkel Games. Nosotros tenemos bastantes de ellos y hay juegos que son muy interesantes. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Alguno está en el canal, pero os recomiendo echarles un vistazo a Tronkel Games porque tienen cositas muy interesantes. Aquí tenemos como una especie de reloj o lo que simula ser un reloj que será como un tablero central que utilizaremos como de parte del juego. Aquí tenemos las instrucciones. Las reglas son bastante sencillitas. Tienen poquitas páginas. Ojo, si os estáis fijando al ver las reglas, que hay cosas rarillas durante las reglas. Ahora, después, os explicaré por qué esas cositas y qué quieren decir. Bueno, nos explica cómo se juega al final de partida. Luego nos explica un modo de juego súper que siástico. O sea, como un modo especial, un poquito más complicado. Y luego nos explica un poco de los cinco misterios perdidos, que luego os diré en qué consiste. Por un lado, tenemos las cartas de misterio, que son estas cartas de color azul, que son de tres tipos. Las diferenciamos los tipos por el color de la parte de arriba y del pergamino de la parte de abajo. Entonces, son de personaje las que son así grisáceas, azuladas. Estas son de localización, pues las que son de color verdoso y de objeto. Estas que son así como rojizas, más o menos, de objeto. Tenemos también las cartas de investigación, que es este mazo grande, que vienen con una numeración del 1 al 39. Aquí, bueno, nos vamos a encontrar los icógnicos personajes de Jerónimo Stilton. Y como parte predominante, sobre todo, nos vamos a encontrar el reloj. El reloj vendrá con dos agujas que señala dos números. Por ejemplo, este señala el 12 y el 10. O en algunos también habrá posibilidad de que señale tres números. El 1, el 3 y el 5. Luego os explicaré cómo se utilizan las cartas. Y luego, pues tenemos las cartas de investigación grandes, de reloj, que solamente señalan un número. Y dependiendo de la dificultad que queramos darle al juego, pues incluiremos más o menos cartas en el juego. Una vez vistos los componentes que forman este Jerónimo Stilton, tenemos estas tarjetas que nos quedan en la caja. ¿Qué son esas tarjetas? Bueno, pues el juego nos trae cinco misterios que podemos resolver. Como, sí, cinco acertijos o cinco minis misterios. Por la parte de delante, pues nos presenta el misterio, como la carátula. Por ejemplo, aquí tenemos los misterios perdidos, la desaparición de la piedra roseta. Y, pues vamos a tener que resolver algo. Ojo, que por eso os decía que todos los componentes son importantes. Porque en las reglas, en la caja, vamos a poder encontrar cositas. Y, bueno, pues nos da un pequeño texto introductorio. Este, por ejemplo, que es el primero, diría. La legendaria piedra roseta ha sido robada del Museo Arqueológico del Ratara. Y junto con ella ha desaparecido mi buen amigo, el doctor Hamstertop. Tengo que ponerme zarpas a la obra y buscarle. Empezaré yendo a su despacho. Vaya, parece que se han estado buscando entre sus cosas. Está todo hecho un desastre. Hay papeles por todas partes. Pero un momento. Por el pedazo de parmesano más oloroso. Esto es un código. Seguro que el doctor lo dejó para que pudiera dar con él. Debo ser minucioso y buscar todas las pistas. Bueno, pues aquí nos presenta un código que tendremos que resolver. Hay que investigar, ver. Aquí tenemos el código. Ver dónde está ese código. Resolverlo. Y, bueno, pues así hay cinco. Eso otro conforme al juego. Esto yo creo, o yo así lo he creído yo. Es como un añadido que a mayores nos dan como cinco mino y misterios. Vamos con la preparación del juego y cómo se juega. Colocaremos el tablero en el centro de la mesa. Daremos una hoja de investigación a cada jugador. Primero, separaremos las cartas de misterio por el tipo de carta en tres mazos. Sin mirarlas, las barajamos y sin mirarlas, retiraremos de cada mazo una carta. Sin más. O sea, quitamos de cada mazo una carta. Y luego ya juntamos los mazos. Esas cartas se meten a la caja sin mirarlas y así estará a buen recaudo nuestro misterio o aquello que tenemos que resolver. Estas cartas se barajan bien. Tenemos aquí dónde, quién y qué. Y hemos retirado una de dónde, una de quién y una de qué. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Una vez que estén bien barajadas, pues las colocaremos alrededor del reloj, del tablero este. Una con cada número. Como estáis viendo, pues una en cada número. Y listo. Cogemos el mazo grande de investigación, lo barajaremos bien. Y repartiremos tres cartas a cada jugador. Bueno, pues si simulamos, por ejemplo, una partida a tres jugadores, a dos jugadores, pues cada jugador tendría tres cartas. Luego decidimos el nivel de dificultad. Como decía, el nivel de dificultad lo vamos a decidir por estas cartas de reloj, darme. Dependiendo de la dificultad que queramos. Si lo queremos relativamente más sencillo, vamos a meter seis cartas. Si lo queremos más difícil, cinco, cuatro o tres o dos. Las que nosotros queramos. Pero bueno, en un principio, pues meteríamos cinco cartas, por ejemplo. Entonces las vamos a introducir en el mazo. Se baraja. Y ahora ya está creado el mazo de investigación. Se sortea o se elige quién es el jugador que puede empezar. Y la pondremos al alcance de todos los jugadores. Una vez colocadas. De las que habíamos decidido que tenía, por ejemplo, en este caso decidimos cinco, cuatro van barajadas. Y una de ellas se colocará en el fondo del mazo. Entonces ahí quedaría el mazo de investigación que será el mazo del robo. Bueno, cada jugador en su turno, ¿qué va a poder realizar? Bueno, pues te podremos hacer una de dos acciones posibles. La acción número uno. Bueno, coger una de nuestras cartas y jugarla. Como os decía, bueno, estas todas son de dos, pero puede haber de tres. Aquí tenemos tres, cuatro, cuatro y cinco, cinco y seis. Bueno, pues ver qué número es el que queremos mirar. Pues, por ejemplo, yo delijo descartarme esta carta, que es el número tres, y puedo tener acceso a la carta número tres. Solo la veré yo. La cojo, la miro y aquí solamente están las pistas falsas, las que no responden al misterio. En nuestra hoja podremos ir haciendo pesquisas y, de manera secreta, ir tachando aquello que vamos descartando. Y la coloco boca abajo. Luego, el otro jugador coge sus cartas, mira a ver qué cartas es la que quiere jugar. Pues, voy a jugar esta, que tiene el doce y el dos. Decide que va a mirar el número dos. Le echa un vistazo. Ve que el personaje fiel bombón sabe que no va a ser. La coloca boca abajo. Y se acaba la ronda. La siguiente ronda la empezará el jugador que jugara la carta más baja. Entonces, la siguiente ronda volvería a tocarle al jugador de este lado. Porque este jugó un 31 y este un 28. Entonces, le toca a él. Cada vez que se juega una carta, se repone esa carta también. Pero, otra de las acciones que hay disponible es, bueno, aquí en el momento que se coge una carta de reloj, se juega de manera inmediata y se daría la vuelta a ese número, siendo accesible a todos los jugadores. O sea, las cartas de reloj es una ayuda para todos los jugadores. ¿Cuál es otra opción? Bueno, pues imaginamos que las cartas que tiene, todas le indican dos y uno, dos y tres, dos. Y esos números, él ya los ha mirado. Puede elegir descartar las cartas que él quiera. En este caso, por ejemplo, las tres. Y robar tres cartas nuevas. Ojo, que si descartamos cartas de tres en tres, aceleramos el ritmo de la partida y la llegada del final. Hombre, en una partida a dos jugadores, pues la verdad es que no hay problema. Pero cuando la partida es a más jugadores, si llega una ronda y uno descarta tres, el otro tres, el otro tres, esto baja a la velocidad de la luz. Y ahora tendría, pues, tres nuevas cartas para poder tomar sus decisiones. Un jugador, en el momento que crea, que sabe qué es lo que se ha robado, dónde y quién lo robó, puede gritar, ¡canutillo relleno de crema de requesón y vainilla! O, bueno, si lo veis muy complicado, pues lo tengo, sin más. Y mirad en secreto las tres cartas que se guardaron en la caja. O sea, solo las mira él, él mira las tres cartas y, bueno, pues si es correcto, se lo enseña al resto de los jugadores porque ha resuelto el misterio. Pero si no es correcto, ese jugador queda fuera de la partida. Y el resto de los periodistas pueden seguir tratando de resolver el misterio. Si nadie resuelve el misterio, pues lo mejor que se puede hacer es volver a jugar de nuevo y lo resolvemos. Así que esa sería la siguiente opción. A mayores el juego nos presenta un modo de juego que llaman superquiesiástico. O sea, que es el modo más complicado. Ya para empezar aquí, en el modo de juego superquiesiástico, no pondríamos cinco cartas de investigación de las de reloj, de las grandes que nos dan pistas. Solo se tendrían que poner tres cartas. Dos irían en el mazo y una iría colocada abajo del todo. Cuando se voltean las cartas que hay alrededor del reloj, estas tienen acciones que se realizan. Como os dais cuenta, cuando se voltean todas las cartas, prácticamente hay muchas que llevan acciones. Unas llevan una localización y otras llevan distintos tipos de acciones. ¿Qué nos van a dar esas acciones? Bueno, pues por ejemplo, al descubrir una de estas cartas, podemos girar el tablero del reloj en el sentido horario o en el sentido antihorario. O sea, con estas, por ejemplo, pues nos va a decir que giremos el sentido del reloj o bien en el sentido antihorario. Con lo cual, pues ya empezamos a descolocar las cartas con los números. Los objetos deben ser devueltos al lugar de donde son. Entonces, por ejemplo, si yo saco este diamante de Arthur que pone que el salón de alta joyería de Pakistán, pues tengo que llevarlo al salón de alta joyería de Pakistán. Con lo cual, pues lo cambiaría de posición y esa carta que antes estaba en el 2, ahora pasará a estar en el 3. Y luego, pues los personajes también van a tener distintas habilidades. Dependiendo del personaje, pues se encontraremos distintas. Aquí, por ejemplo, esta que es fiel bombón, deberemos de pasar toda vuestra mano al periodista de la izquierda. O sea, tendremos que darle las cartas al periodista de la izquierda. Con Caterino tendríamos que pasar una carta de nuestra mano, una carta de nuestra mano al periodista de la derecha. Un, dos, tres, debéis pasar una carta de vuestra mano al periodista de la izquierda. Con macula bombón, pasar toda nuestra mano al periodista de la derecha. Bueno, pues tiene distintas habilidades que lo que hacen es estropearnos un poquito la estrategia y descolocarnos para que sea un poco más complicado. Y esto es Jerónimo Stilton. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. ¿Qué os ha parecido Jerónimo Stilton, el misterioso robo del siglo? Creo, sinceramente, que es un estilo de juego del que estamos carentes. Porque hay cantidad de gente, infinidad de gente que me dice Jolín, Marisa, un juego de deducción de tal, pero claro, no tan difícil que sea realmente para mí. Y no se encuentran. Creo que es una opción muy divertida. Para mí, a mi modo de ver, sabéis que yo suelo estar bastante de acuerdo en las edades y troqué el games en ese sentido. Creo que hace un trabajo muy bueno. Pero a pesar de ser ocho años, yo creo que un poquito antes lo pueden jugar. Y con ocho años, en el momento que jueguen una vez o dos en el modo normal que cojan la mecánica del juego, te vas a poder lanzar al modo super ratiquístico ese, al difícil, rápidamente, porque te lo van a demandar. O por lo menos así lo he percibido yo. La idea de los misterios dentro me parece una pasada. O sea, me parece super chula, porque el juego es el juego. Yo entiendo que el otro es un complemento que ellos han querido añadir, un valor más que le dan. Vamos, se me ocurre y todo, que podrían sacar una caja de estas así. Lo que pasa es que, claro, para esconder tantas pistas, pero en un libro o en alguna cosa, con misterios para resolver de este tipo, con un montón de tarjetas. Y creo que estaría super chulo, porque los puedes ir haciendo. Nosotros hemos hecho los tres primeros. Yo creo que ha hecho los tres primeros, así uno cada día, sin que te lleve mucho tiempo. Y me parece muy chulo. La idea me ha encantado. Es una manera de agudizar el ingenio, de pensar. El juego va bien a cualquier número de jugadores. Yo, sobre todo, lo he probado a dos, que es como más partidas le hemos dado y funciona bien. Pero sí que creo que a tres o incluso a cuatro jugadores se pueden percibir ciertas cosas que a dos jugadores no las vamos a sentir. Como, pues eso, lo que os comentaba mientras explicaba la partida. Si te descartas cartas, la velocidad con la que te vayas descartando, descarto tres para coger tres nuevas. Claro, no es lo mismo en una partida dos que uno se descarte tres cartas y coja tres nuevas. O los dos, incluso, que se descarten tres cartas y cojan tres nuevas, que son seis cartas. Que en una partida a cuatro, que si se hace eso dos veces, o sea que todos los jugadores, cuatro jugadores, durante dos rondas descarten todas las cartas, estás hablando de que te metes en 24 cartas en dos rondas. Entonces la partida va súper rápido, se te va a acabar el mazo muy rápido. Y claro, si se te acaba el mazo muy rápido, tienes menos turnos a mirar cartas. Te la puedes jugar también, a que sea lo que tú piensas, sin tener del todo, del todo claro. Creo que es una propuesta muy interesante de Jerónimo Stilton. Sé que hay muchísima, muchísima gente que es súper fan de Jerónimo. Nosotros en casa no es... Le gustan mucho los libros de misterio a la mayor. Tenemos de Amanda Black, de otros que son así como una parte de amarilla, que no me acuerdo cómo se llaman. También que también son de misterio, de una chica que resuelve misterios. Tenemos los diarios de Cereza, que también tienen varios. En cambio estos de Jerónimo Stilton, a pesar de que tenemos estos dos que os hemos enseñado, no es que le apasionen, pero a pesar de no ser su top de libros, el juego sí que nos ha gustado. Y ya os digo que ocupa un lugar que no hay mucho, que sé que muchas veces me pedís de este tipo. Si jugáis incluso con niños más pequeños, podríais jugar cooperativamente, apuntando los dos, porque lo pueden apuntar o apuntando en una sola hoja, las deducciones que vais haciendo. O sea, si él solo mira la carta y que os vaya diciendo, si no saben leer, incluso por descripción. Pueden ir hablando sin enseñaros la carta, describiendo lo que ven, para que tú apuntes por descripción. O sea, le veo muchas utilidades y lo veo muy interesante. Y sin más, cualquier cosilla que veáis, opinión, qué os parece, os gusta, no os gusta el vídeo, contarme por aquí abajo, si hay algún error, si hay alguna cosa, contármelo abajo. Y encantada de leeros y de contestaros. Y poco más, lo que os digo siempre, que ya sabéis, podéis comentar, dar al like, suscribiros, que nos ayudáis un montón. No olvidéis dar ahí el botón, que no cuesta nada, daros a suscribir, que a nosotros nos ayuda un montón. Y que nos vemos también por Instagram, como Con4Hijos. Y que un saludo a todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!